La Púlvora del Cerro Es bacán manejar la carreta, la potranca se sabe la ruta de memoria Esquiva el charco, el adoquín suelto, la grieta, el hoyo Arriba de la carreta se siente la fuerza del viento que nos golpea en la cara Y ahí siento la libertad total La Yoli todas las mañanas chicotea los caracoles para vender sus jaibas Le eche burra, para las arrugas, da energía y reanima Eso es lo que aprendió de lo que grita el Bill Laden en la feria Mientras su compadre es famoso por su merluza y reineta Y allá van los músicos, de bar en bar, pasando la gorra por un guitarreo Se van al liberty a almorzar y por otra cañita vuelven a cantar Mi tata me contó que en la Chauré ancló el Santiago Y que por acá pasaron los piratas Este debe ser el barrio más antiguo del puerto Y aquí estoy, pues ¿Qué estoy buscando? Cada uno tiene su manera de vivir, su sueño de organización Hay gente que gusta la mañana, mediodía, la tarde, la noche Yo me gusta el amanecer, me gusta la mañana Cuando la ciudad está en ebulición, cuando se prepara todo el día Cuando las caretas vienen del Mercado Caldonal para ir hasta el Mercado Puerto para dar el material Cuando se preparan los cafés, cuando se prepara la... Eso me encanta Es como una resurrección cotidiana Es como si cada día, de nuevo, la ciudad está en ebulición